Mirando la bella, mirando la bella Ella tiene una espada de animación así que yo no Baila con ella, baila con ella Pero la tinta es una mala, la tinta es una mala La tinta es una mala, la tinta es una mala La tinta es una mala, la tinta es una mala La tinta es una mala Y es que esa risa se dulce de sombra como que ha de estresa Dejar a bailar, un cara de tristeza Tengo ella, dejo de yemeza Le gusta que las ojo han de pie a cabeza Si primero me dice, la bella no le besa El pecho va, donde quiera que va Nunca te relata con alto y no recuerdo nada Pero la tinta es una mala, la tinta es una mala La tinta es una mala, la tinta es una mala Una mala, la tinta es una mala Una mala ¡Para тысячa! ¡Para nueva! 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 ¿Para nueva! ¿Para nueva? ¿Eh? En el caso ahí La gente que trabaja con este movimiento Ya, puede que tenga cámara para que la saquen Cuábe tu cámara para que la saquen Pué que tu agrabe esto oye oye Pero oye, coge. ¿Qué grada que usted le coge? Pues no está que te agrada, me coge tú esa. No, pero papá. Sí, ya me está agrada. Coge tú esa grada. Ya nos fuimos. Yo, oye, no tú quieras, papá. Páralo ahí y dame fuerza. Yo voy a decir dos palabras. La que tú quieras. Que los que se sientan orgullosos, que ser de Montecristo y vivir aquí, me acompañen con la segunda palabra. Y yo voy a decir, Montecristo, usted va a decir, te amo. A la cuenta de tres. Esta grada es mía. Y esta es dos mía. Dos y tres. Montecristo. Como vean, usted va a estar vivo en este lado, ve que es lo que es. Montecristo. Y yo no va a pasar ahí, mi papá. ¿Qué es esto? Saca tu cámara, tira tu foto. Ya. Ahora yo quiero ver las dos gradas, a ver si hay que hay energía y orgullosos. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora es. Montecristo. Fue lo que tú quieras. Ahora yo quiero ver. Yo quiero ver a las mujeres lindas que les guste este tema.